de lo que le pasó a la chica dorada que se cayó después de esta caída de Paulina Rubio durante su presentación en el carnaval de Campeche. Ahora se sabe que la cantante reclamó a los organizadores porque no cumplieron con los requerimientos que ella solicitó. La oficina de Paulina ya analiza la posibilidad de presentar una demanda porque no instalaron la iluminación de la pasarela, lo que ocasionó su caída mientras interpretaba su tema El Último Adiós. Los organizadores dicen que fue el equipo de Paul que falló al no avisarle hasta dónde llegaba este escenario.